Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato muy especial y que muchos de ustedes estaban esperando, ya que se trata de la última carta enviada por nuestro amigo Nahual, el protagonista de Confesiones de un Nahual, uno de los videos más populares de nuestro canal y cuyos enlaces dejaré en la descripción de este video y en el primer comentario para que puedan escuchar su historia en caso de que aún no lo hayan hecho. Pero en esta ocasión nos comparte su último viaje, en el que descubrió uno de los orígenes del mal que acecha y vive en los túneles del metro de la Ciudad de México. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Primero que nada, espero que estén bien tú y todos tus escuchas, ya que hace un buen tiempo que no te volví a escribir, debido a que en los últimos meses había puesto toda mi atención en una serie de meditaciones reflexivas, en las cuales he intentado conectar con la presencia de Don Baltasar, mi padre espiritual, así como con la presencia de la bruja Nicté, la maestra que tanto me enseñó sobre el clan ancestral de las brujas del bosque. Pero entre estas reflexiones cercanas al final de mis días y a mi paso hacia el mundo espiritual, también conecté con las almas que interactúe en vida y que actualmente están en el infierno. Entre ellas se encontraba la esencia de la bruja Amalia, aquella bruja que enfrenté en los inicios de mi vida como Nahual, la cual ahora es más negra, fuerte y perturbadora de lo que era en vida. Y de acuerdo a lo que percibí, en estos momentos está siendo invocada por un grupo muy influyente en el país. Pero en este viaje astral por el infierno y que es el motivo de esta última carta que comparto con ustedes, también me encontré con la esencia de Uxiam, una de las energías más negativas que conocí y una de las que más le han hecho mal a la sociedad mexicana en general, espiritualmente hablando. Lo que hablé con estas entidades negativas es una parte privada de mi proceso de trascendencia que dejaré registrado en el grimorio que le dejaré a mi sucesor. Pero mi experiencia con Uxiam es algo que quiero compartir con todos ustedes, porque la forma en la que hace y practicaba el arte del mal es muy actual e incluso hoy en día todavía es posible ver sus horribles consecuencias. Por lo que a partir de este momento regresaremos en el tiempo a inicios de este nuevo milenio, cuando se corrompió una orden de Nahuales de la Ciudad de México y cuando decidieron usar las bases subterráneas del metro para engendrar un nuevo mal. Todo comenzó durante un viaje que tuve a la Ciudad de México para visitar a Nimalán, el nombre Nahual de uno de mis mejores amigos dentro del Nahualismo. Nimalán provenía de un ancestral linaje de Nahuales puros, quienes durante la conquista española se refugiaron en las orillas de Nueva España, en la zona conocida actualmente como el centro de Tlalpan, donde podían mantener su contacto con la naturaleza y donde pudieron prosperar gracias a las conexiones de su familia, al éxito de sus negocios y al conocimiento que tenían sobre la magia en general, ya que aún dentro de su familia existían ciertas diferencias, de modo que unos de ellos eran considerados Nahuales positivos o neutros, mientras que otros se habían inclinado hacia el mal, creando una línea de Nahuales negativos, que se caracterizan por su presencia en la política y en el poder de este país. Pero en mi caso, a mi amigo Aimalán lo conocí durante un viaje astral y desde entonces comenzamos a platicar por los medios que teníamos disponibles, para después hacernos visitas esporádicas en las que él podía tener oportunidad de alejarse del bullicio de la ciudad viniendo a mi casa ubicada en la zona montañosa de Hidalgo y yo podía acercarme y conocer más de la compleja energía de la ciudad, donde la actividad espiritual es amplia y digna de estudio, ya que en la Ciudad de México no solo convergen las personas provenientes de distintas partes del país y del mundo sino también las distintas creencias, cultos y adoraciones que hacen de este lugar un hoyo de conejo del mundo espiritual. Y en una de estas pláticas en el enorme jardín de una de sus casas fue cuando mi compañero me comenzó a platicar sobre la orden de Neuxiaín, un Nahual negro que hace varios años había realizado uno de los más grandes rituales de todo el Nahualismo y de la brujería para invocar a una entidad cósmica adorada por los brujos negros mexicas y cuyo poder les podía proveer de muchas riquezas y fortuna, pero el pago energético de traer a esta entidad a nuestra realidad era monumental. Cuando escuchaba las palabras de Aymalan tenía una extraña sensación de confusión y escepticismo, pero no sobre las palabras que salían de mi compañero y amigo, sino del nivel de maldad que podían alcanzar este tipo de entidades, ya que los seres oscuros de la naturaleza suelen tener cierto nivel moral como el que me enseñó la bruja Nicté, ya que pese a ser de naturaleza oscura, difícilmente hacen pactos con humanos o hacen un mal directamente a nuestra raza, al contrario, por lo regular no quieren saber de nosotros y solo nos atacan cuando ellos se sienten atacados, invadidos o irrespetados, pero la entidad de la que me hablaba era de otro tipo, de las que si sabía que existían, pero de las que nadie quiere invocar o tratar con ellas, porque su poder puede corromper todo, incluso la mente y la estabilidad de sus propios invocadores, y justamente eso fue lo que le sucedió en este caso, ya que de acuerdo a lo que me dijo Aimalán, este grupo de nahuales negros logró mucho poder y dinero en todo el país y en varias partes del mundo, pero después todo su linaje fue desapareciendo uno por uno, unos de ellos debido a finales trágicos que no quiero describir ni mencionar y otros de ellos siendo víctimas de una extraña locura que los llevó al mismo final, pero Uxiam, el artífice de todo esto, había dejado un registro de todo lo que sucedió en su propio grimorio, el cual Aimalán me mostró esa misma mañana, diciéndome que los nahuales oscuros habían acudido a él para intentar calmar la furia de esta entidad, ya que a estas alturas a ellos se les había salido de control, así que después de leer todo el reporte inscrito en el grimorio, Aimalán decidió recurrir a mí para pedirme ayuda en esta encomienda, consciente de mi conocimiento dual con las energías del bien y del mal aprendidas con mi maestro, además de considerarme su único amigo y nahual con el que podría emprender este difícil viaje, de modo que después de pensarlo personalmente y de discutirlo con mis guías espirituales, acepté sin tener la más mínima idea de que lo que estaba por vivir rebasaría todos los límites oscuros que conocía hasta ese momento, lo primero que hicimos fue estudiar a detalle el ritual elaborado por Uxiam y por su orden de nahuales negros, quienes eran originarios de Coyoacán, ya que era en esta misma tierra conocida como el lugar de los coyotes, donde sus antepasados realizaban rituales primero como parte de la sociedad mexica y después como aliados de los invasores españoles, de modo que esta tierra ya contaba con la energía necesaria para invocar el mal, pero como la entidad que querían llamar tenía su origen en el inframundo debían hacer su trabajo en la oscuridad y frialdad de la tierra y el mejor lugar que encontraron fue en los túneles secretos mexicas que convergen con varios túneles del metro de la Ciudad de México, así que después de mover sus influencias comenzaron a entrar periódicamente a estas instalaciones por el túnel del metro Coyoacán principalmente en las noches de luna llena durante las cuales ingresaban a este lugar con los permisos y equipos necesarios para abrir un conducto que conectara a los túneles del inframundo del pasado con los túneles del metro y después de buscar por debajo de esta zona de la ciudad lograron su cometido construyendo un pasadizo y llegando años después a una zona ritual construida por la sociedad azteca la cual estaba totalmente bajo tierra en un punto entre lo que se conoce como las estaciones viveros y Miguel Ángel de Quevedo y fue justo en este lugar donde los nahuales y brujos negros realizaron este oscuro ritual de invocación y donde todo se le salió de control de modo que nuestra tarea era encontrar a esta entidad que seguramente estaba en en alguna parte de los túneles del metro y posteriormente intentaríamos entablar un diálogo con él para llegar a un acuerdo de existencia porque era obvio que no la podíamos destruir y que esta energía no se iba a ir después de descubrir el manjar energético que representa la ciudad de méxico así que después de que hay malán realizara todo el papeleo necesario con su dinero e influencia elegimos la primera noche para adentrarnos primero en los túneles del metro y así llegar al lugar de invocación el cual seguramente nos daría mucha información energética para encontrar a esta entidad pero apenas entramos en la oscuridad de estas instalaciones descubrí que con lo que lidiamos literalmente era de otro mundo porque la energía y las entidades negativas que habitaban el metro Coyoacán en aquella noche rebasaban cualquier cosa que hubiera enfrentado en el bosque ya que no era sólo la maldad de estos seres la que me dejó con la boca abierta sino también la cantidad de almas y energía humana que estaba atorada ahí y cuyo principal objetivo era el ser manipulados por estas entidades sin dejarlos trascender en paz pero también servir de alimento para estos seres del infierno pero después de la impresión volví a mi centro porque a partir de ese momento visitaríamos este lugar en nuestra forma animal la cual nos permitiría descubrir todo lo que nos deparaba este lugar gracias por escuchar la historia de esta noche lectores de la oscuridad este vídeo fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal gracias por todo su apoyo cuéntenme qué les pareció la primera parte de este relato sé que seguramente se quedaron con ganas de escuchar más pero no se preocupen porque continuaremos con esta historia en los siguientes vídeos en los que estoy seguro que cambiará la forma en la que ven a la ciudad de méxico y a los túneles del metro que recorren esta ciudad recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios en nuestro grupo de facebook o al correo letras de la oscuridad arroba gmail punto com para apoyar a que este proyecto siga creciendo por favor ayúdenme dejando un comentario compartiendo el vídeo con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros dos canales de youtube letras de la oscuridad y letras en la niebla en esta ocasión háganme saber si llegaron al final del vídeo contándome la sección de comentarios si ya habían escuchado los vídeos anteriores sobre nuestro amigo nahual o también pueden compartirme un gif o un emoji de un metro o un tren ya saben si veo su comentario estén seguros que los leeré por lo pronto ha llegado la hora de despedirnos pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en facebook e instagram en mi segundo canal de youtube letras en la niebla o a través de mi cuenta personal de ex donde pueden encontrarme como wario dan mi nombre es daniel robledo y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que hasta el momento no habían querido ser escuchadas buenas noches gracias 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 que